Hola amigos, bienvenidos al ítem 2. Dice así, resuelve las siguientes operaciones con números racionales. Tenemos, bueno, el A y el E. Recuerden que vamos a hacer solamente algunos para que tú puedas desarrollar los otros ejercicios. Entonces, el ejercicio A tiene un número mixto. ¿Recuerdas cómo se transformaba un número mixto a fracción? Bueno, si no te acuerdas, lo que tenemos que hacer es multiplicar el denominador, este de acá, lo vamos a multiplicar por el número entero y le vamos a sumar el de arriba. Es decir, vamos a poner 2 por 1 más 1 y todo eso va a quedar partido por el mismo denominador. Este 2 está acá, ese 1 está acá y ese 1 es el de acá. Entonces, en el otro lado vamos a tener 8 por 2, 8 por 2 y le vamos a sumar el numerador y esto va a estar dividido en 8. Veamos qué nos da. 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. 3 medios. 8 por 2, 8 por 2, 16. Más 1, 17. 17. Partido por 8. ¿Cómo multiplicamos esto? Bueno, habíamos dicho que podíamos invertir. Vamos a poner 3 medios. La primera fracción se conserva, transformamos y damos vuelta la segunda fracción. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Podemos simplificar. Ocupemos esa herramienta, acostumbrémonos. Podemos simplificar, así vamos a trabajar con números más pequeños. Este se puede simplificar por 2 y este se puede simplificar por 2. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a poner acá. 3 partido por 1 por 8 dividido en 2, 4 partido por 17. Entonces, 3 por 4, 12. 1 por 17, 17. ¿Podemos simplificar? No. En este caso tenemos una fracción irreductible. ¿Bien? Fíjense acá. Tenemos una fracción dividido por este paréntesis donde aparece una división de un número entero, pero dividido por un número decimal periódico, infinito. 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Podemos trabajarlo así? Es mejor pasarlo a decimal. Entonces, tenemos menos 9 octavos dividido en... Solamente el primer paso de aquí a acá va a ser transformar esto. Acostúmbrense, en la medida que puedan, a trabajar siempre con pasos. Para que ustedes cuando revisen después, pueden decir, ah, el primer paso lo único que hice fue esto. Entonces tú vas de manera más ordenada. 0,3 periódico, tenemos que repetir el 3 y como tiene un número periódico, vamos a poner un 9 abajo. ¿Bien? Ok. Para que nos quede más ordenado esto, para entenderlo como fracción, este 9, le vamos a poner 9 partido en 1. Recuerden, todo número entero, vamos a partirlo por 1. Y entonces hacemos esta división. Tenemos... Menos 9 partido en 8. Y acá tenemos 9 partido en 1. Y yo lo puedo transformar en una multiplicación. Por 9 tercios. ¿Ven? 9 tercios. De hecho, lo que puedo hacer también ahora es poder simplificar este y este. Para que nos quede más pequeño. Menos 9 octavos. Dividido en... 9 partido en 1 por... 9 dividido en 3, 3. 3 dividido en 3, 1. Se puede hacer esta multiplicación. Copiamos este. 9 partido en 8. Dividido... 9 por 3, 27. 1 por 1, 1. Entonces, sigamos acá. 9 menos 9 partido en 8. Le vamos a sacar los paréntesis porque nos está molestando un poco. Podemos hacerlo. Recuerden que aquí, cuando no hay nada, es como un positivo. Más por menos, menos. Y vamos a poner por... Y esto lo vamos a invertir. 1 partido en 27. ¿Para qué? Porque yo lo quiero multiplicar 8 por 27 porque es muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar estos dos. ¿Por cuánto podemos simplificarlo? Por 9. Fíjense. Nos va a quedar mucho más pequeñito. Menos 9 dividido en 9, 1 partido por 8. por 1 que está ahí. 27 dividido en 9 es 3. Por lo tanto, menos por más es menos. 1 por 1, 1. Y 8 por 3, 24. Bien, amigos. En el ejercicio I y el ejercicio L, veamos que tenemos decimales. Lo que vamos a hacer en este caso es pasar, transformar los decimales a fracción. ¿Cómo transformamos los decimales a fracción? 5 dividido en 10. Recuerden, un decimal finito, un 0. Ese 1 siempre va, un 0. Si fueran 3 decimales, serían 3 ceros. Y esto está dividido por 3 dividido en 10. Más, ese que es 5 dividido en 10. Se ve un poco raro, se ve un poco feo, pero la verdad es que es bastante fácil. Recordemos las cosas que hemos ido viendo. Miren, lo primero es, esto tenemos que resolverlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los extremos y los medios. Los extremos y los medios. ¿Qué me va a dar? Miren, 5 por 10 y lo vamos a escribir así. 5 por 10. Y abajo, 10 por 3. 10 por 3. Más, 5 partido en 10. 5 partido en 10. Bien, fíjense que al hacer esto, yo puedo simplificar S con S. ¿Por cuánto puedo simplificar? Por 10. 10 dividido en 10, 1. 10 dividido en 10, 1. ¿Qué me va a quedar? 5 por 1, 5. 1 por 3, 3. Y este también se puede simplificar por 5 y por 5. Me va a quedar más 1 partido en 2. Y ahora, lo que hacemos es sumar esas fracciones, que son más simples de sumar. ¿Se acuerdan cómo sumábamos las fracciones? ¿Qué tenemos que conseguir? Que los denominadores sean iguales. Para que los denominadores sean iguales, vamos a amplificar este por 2, arriba y abajo. Y este lo vamos a multiplicar por 3, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque el mínimo común múltiplo que necesitamos entre 3 y 2 es 6. Por lo tanto, si yo quiero convertir este en 6, amplifico por 2, abajo y arriba. Si quiero convertir este en 6, amplifico abajo por 3, arriba y abajo. Entonces, 2 por 5, 10. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 2 por 3, 6. Cuando los denominadores son iguales, lo único que tengo que hacer es conservar el denominador y sumar lo de arriba, que en este caso sería 13. Y no podemos simplificarlo más. En el L, ¿cómo lo hacemos? Transformemos a fracción. 4 partido en un decimal periódico, un 9. 5 dividido en un decimal periódico, un 9. ¿Dividido en cuánto? En 8 dividido en 10. Porque ese es finito. Estos son infinitos, son periódicos, infinitos. Este es finito, recuerden, la diferencia. Si tiene una rayita arriba, por 9. Si no tiene rayita arriba, es por 10 o por 100, dependiendo de la cantidad de decimales que tenga. Vamos a multiplicar los extremos y los medios. Entonces, vamos a dejar expresado 9 por 4 partido en 9 por 5. Y eso va a estar dividido en 8 partido en 10. ¿Para qué hacemos esto? Fíjense, son iguales. Podemos simplificarlos por 9. 9 dividido en 9, 1. 9 dividido en 9, 1. 4 por 1, vamos a hacer acá. 4. 5 por 1, 5. Y esto lo podemos simplificar por 2. Y por 2. Me va a quedar dividido en 8 dividido en 2, 4. 10 dividido en 2, 5. Fíjense que esto, estoy dividiendo un número igual, dividido por el mismo número. Esto va a ser 1. Comprobémoslo. Si lo transformamos, nos va a quedar por, este lo damos vuelta, 5 partido en 4. Como dijimos, cuando tenemos un producto, podemos simplificar S con S y S con S. También podríamos multiplicarlo. Lo recomendable siempre es simplificarlo. Pero ven, 4 por 5, 20. 20 dividido, 5 por 4, 20. 20 dividido en 20, 1. ¿Bien? La idea de esto es poder practicar la simplificación. Entonces una de las recomendaciones siempre, en toda fracción siempre vamos a tener que simplificar. Pero a veces hay pasos intermedios en donde nos conviene simplificar para trabajar con números más pequeños. Y eso va a hacer que tengamos menos riesgo de equivocarnos.